Por jugar al Don Juan A buscar una más Yo olvidé que la amaba Por buscar a alguien más Para sentir pasión Que no necesitaba Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Al quedarme sin ella Quedó sola mi alma Y me abrace a la almohada Quedé solo en mi cama Y esto es La Autoridad del Encierro Por jugar al Don Juan Apaga en su mirar La Autoridad del Encierro La Autoridad del Encierro Me quedé con mis lágrimas Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin nadie Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Al quedarme sin ella Quedé solo en mi cama Quedé sola mi alma Y me abrace a la almohada Quedé solo en mi cama Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin nada La Autoridad de la Sierra Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginas O entregarte mi amor Con una mirada Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginas De perder tu amor Simplemente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más Tiempo contigo Amor Tengo que decir Que es el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te vi Y no hay Pero menos Basta simplemente Así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color Me convertí Me convertí Sé que no es fácil Decirte amo Yo tampoco lo esperaba Yo tampoco lo esperaba Basta simplemente Así lo sentí Cuando te vi Todo cambió No pues yo si me veo Montezuma Así sí Lo que buscas aquí conmigo Aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo Tú habías tenido Amor para ti no hay Lo que buscas aquí conmigo Aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo Tú habías tenido Amor para ti no hay Y yo no tengo la culpa Que él no te supo amar Y yo no tengo la culpa Que él no te supo amar Si ya te fuiste Ya no te quiero Te me vas Te me vas De nuevo Si te perdono Me lo haces de nuevo Te me vas Te me vas Te me vas De nuevo Si ya te fuiste Ya no te quiero Te me vas Te me vas De nuevo Si te perdono Me lo haces de nuevo Te me vas Te me vas Lo que buscas aquí conmigo Aquí ya no encontrarás Aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo Tú habías tenido Amor para ti no encontrarás La culpa Que él no encontrarás Y yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa De nuevo, te me vas, te me vas de nuevo Será que me salí de los patrones de conducta Será que lastimé tu vanidad Perdón, quise decir tu dignidad Será que la costumbre es una mala consejera Se te olvidó pensar que a mí En la mujer es lo de menos la belleza ¿De qué me sirve tu cuerpo Si por adentro estás muriendo? La leña verde no enciende Y mucho menos Si está lloviendo ¿De qué me sirve tu cuerpo? Si por adentro no tienes nada La leña verde no enciende Y mucho menos Si está mojada La autoridad Me ha rebasado a tu soberbia Se te olvidó ¿Qué puedo ser? El eslabón que le hace falta a tu cadena ¿De qué me sirve tu cuerpo? Si por adentro está desierto La leña verde no enciende Y mucho menos Si está lloviendo ¿De qué me sirve tu cuerpo? Si por adentro no tienes nada La leña verde no enciende Y mucho menos Si está mojada Amor No sé si tú serás feliz con él Si te amé como yo Y te sea fiel Si abrigué con ternura tu vivir A mí Ya nada importa Pues ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza Que vuelvas a mi lado con tu luz Te esperaré Como esperando un nuevo amanecer Como una madre espera a su bebé Cariño Te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver Conmigo No es fácil olvidar tantos momentos No es fácil arrancar el sentimiento Que aún siento Por eso amor mío Hasta el final Te esperaré Aquí Ya nada importa Pues ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza Que vuelvas a mi lado con tu luz Cariño Te esperaré Te esperaré Como esperando un nuevo amanecer Como una madre espera a su bebé Cariño Te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver Conmigo 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 Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta Déjalo pasar Dale el consuelo de besar tu boca una noche más Dime que me quieres, vuélveme a besar Y al calor de un beso tus ojos traviesos me verán llorar Y si en los jardines de tu pensamiento florece un rosal Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño te mande a buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Y si en los jardines de tu pensamiento florece un rosal Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño te mande a buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más ¡Vamos al baile muchachos! ¡Vamos al baile muchachos! ¡Sal de la autoridad! ¡Pero en su carrito! ¡Órale! ¡Vámonos! Ay, yo tengo un carro, último modelo Pero no lo saco, le fallan los frenos La dicha en mi carro es un vacilón No usa gasolina, lo tanqueo con rona y pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Tiene buen arranque, nueva batería Él no prende casi con la mujer mía Tiene unos problemas, le fallan los cambios Si hundo la chacleta, se para el eje mando Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Y ya se volvió a parar ¡No! ¡Garra de carro! Si alguna carrera va una señorita Ella va diciendo corra más a prisa Si en el carro monto todo un caballero No arranca el motor, no prende los chis Pero ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi Y esto es La Autoridad de la Sierra Eres la luz que alumbra mi camino La estrella que ilumina mi ser Eres el sol que brilla en mi ventana Por la mañana y en el amanecer Eres mi amiga en cual confío En las tormentas o en la tempestad ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida no podría existir Cada momento siempre estabas ahí No te apartabas ni un instante de mí No puedo vivir Sin tu presencia será mucho sufrir Eres mi guía por doquiera que voy ¿Qué haría sin ti? Iluminaste todos mis senderos Desde el momento en que te conocí Me fuiste fiel hasta esperar el día En el que toda te entregaras a mí Me siento inútil cuando no estás aquí En los momentos que me aparto de ti ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida no podría existir Sin ti mi vida no podría existir Cada momento siempre estabas ahí No te apartabas ni un instante de mí No puedo vivir Sin ti mi vida no podría existir Sin tu presencia será mucho sufrir Eres mi guía por doquiera que voy ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida no podría existir Quiero hablar contigo Como un amigo Quiero decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Para ti, mi amiga, mi esposa y mi amante La autoridad de la sierra Quiero decirte todas mis inquietudes La tarde, mis alegrías Y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz Y así vivir feliz eternamente Confiándonos los dos sinceramente Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Como un amigo Como un amigo Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí La moscura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella La moscura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Y bailele sabroso, oiga Con la autoridad de la sierra Muchacha, ¿por qué no puedo con ella? Muchacha, ¿por qué no puedes con esa moscura de agua? Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha, ¿por qué no puedes con esa moscura de agua? Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Muchacha, ¿quién te rompió tu moscurita de barro? Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo no tengo la culpa que él no te supo amar Si ya te fuiste, ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono, me lo haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Si ya te fuiste, ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono, me lo haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Y eso es todo, mi autoridad de la sierra La mucura está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella Y bailele sabroso, oiga, con la autoridad de la sierra Muchacha, ¿por qué no puedes con esa mucura de agua? Muchacha, llama a San Pedro para que te ayude a cargarla Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Pedro que me ayudó, ¿pa qué me hiciste llamarlo? Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Pedro que me ayudó, ¿pa qué me hiciste llamarlo? Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella La Autoridad de la Sierra Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginas Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginas Fue perder tu amor simplemente pasó Y todo tuyo ya es todo Antes que pase más tiempo contigo Amor tengo que decir que es el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor déjame decir que todo Cuando te vi Y no hay Pero menos Esa simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es el amor de mi vida Pero así es el amor simplemente pasó Y todo tuyo ya es todo Antes que pase más tiempo contigo Amor tengo que decirte amo Amor tengo que decir que es el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor déjame decir que todo Cuando te di Y no voy a explicar lo menos Hasta simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Amor no sé si tú serás feliz con él Si te ame como yo y te sea fiel Si abrigue con ternura tu vivir Aquí ya nada importa pues ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza Que vuelvas a mi lado con tu luz Te esperaré Como esperando nuevo amanecer Como una madre espera a su bebé Cariño Te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver Conmigo No es fácil olvidar tantos momentos No es fácil arrancar el sentimiento Que aún siento Por eso amor mío Hasta el final Te esperaré Aquí ya nada importa pues ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza Que vuelvas a mi lado con tu luz Te esperaré Te esperaré Te esperaré Como esperando un nuevo amanecer Como una madre espera a su bebé Cariño Te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver Conmigo Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Gracias por ver el video.